Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, y esta es una noticia que es muy dolorosa para mí como fanático de los autos porque un niño de 14 años se chocó contra un Lamborghini Urus después de robar un auto y bueno, el joven ladrón que se hizo con un Subaru Forester terminó arrestado después de una persecución que terminó con un SUV de más de 200.000 euros totalmente destruido y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, únicamente parece que la cosa va de choques en Australia pero pocos tan llamativos como este y es que la policía de la localidad portuaria de Fremantle acabó arrestando a un niño de 14 años después de robar un auto y protagonizar una persecución que terminó con un Lamborghini Urus destruido bueno, los hechos ocurrieron cuando los agentes estaban patrullando por la noche y recibieron el aviso de que un Subaru Forester robado a principios de mes había visto cerca y bueno, cuando los agentes llegaron a donde estaba el auto se colocaron justo detrás y bajaron de su patrulla para revisar el Subaru Forester bueno, y además cambió de dirección rápidamente y salió rápidamente sin embargo, parece que la persecución no duró mucho porque el joven ladrón y el auto robado acabaron chocando contra un Lamborghini Urus y otros dos autos bueno, estos son los resultados del accidente bueno, este adolescente intentó incluso escapar ya a pie pero finalmente fue encontrado por los agentes cerca de la escena para después terminar arrestado y terminó acusado de varios cargos por robo de vehículo con agravantes por allanamiento de morada y daños bueno, aunque no hubo muchos heridos con tres autos accidentados también hay una considerable cantidad de daños materiales especialmente con el Urus alcanzando un precio de 430 mil dólares australianos algo así como 210 millones de pesos chilenos bueno, con todo y a pesar de los evidentes y severos daños en el lateral derecho del auto de Santa Gata Boloñese parece que el resto del auto se ha mantenido intacto aunque eso puede que no evite la declaración de sinistro total el detenido acabó compareciendo ante la corte de menores aunque se desconoce aún la decisión final del juez y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao